Breves informativas nacionales Abogan por migrantes en Estados Unidos La regularización y legalización de los miles de hondureños Aún amparados en el estatus de protección temporal en Estados Unidos Fue uno de los principales puntos tratados por el presidente Juan Orlando Hernández Con el congresista estadounidense Robert Goodlater Quien estuvo de visita en Honduras Pocos días logró saborear su libertad La ex jefa municipal de San Pedro Sula Luego de que recobrara su libertad El juzgado de lo penal de la sección judicial de San Pedro Sula Le revocó la medida en la audiencia solicitada para Ada Esperanza Muñoz Se decidió que ella retorne al centro penal del progreso Por el caso de violación de los deberes de los funcionarios conocidos como los borrones Supervisado por el presidente Juan Orlando Hernández El proyecto Vivienda Fiscal se construye Para que operadores de justicia puedan habitar de una forma segura y a bajo costo del mercado El primer edificio de vivienda fiscal que se está construyendo en el país ¿Qué significa vivienda fiscal? Significa una vivienda del Estado Pero que se lo vamos a entregar en arrendamiento a un precio especial A los servidores públicos en materia de seguridad, de defensa Los miembros del sistema de emergencias 911 Fiscales, jueces ¿Por qué es una consideración especial? Porque ellos arriesgan su vida y la de su familia en el desempeño de sus tareas Lo menos que puede hacer el Estado es darle la oportunidad que vivan en un lugar seguro Breves informativas nacionales